Defensa Civil es el área que sale a dar respuesta inmediata a la hora que sea y en el momento que sea necesario. En función a cómo sea la inundación o cómo sea la emergencia, nosotros activamos el sistema porque tampoco uno puede llamar porque hay cinco personas evacuadas, llamar al ejército, digamos. Entonces, por eso hablo del sistema. En función a cómo vaya transcurriendo la emergencia, nosotros vamos viendo a quién se incorpora del sistema. Cuando estamos hablando del interior, especialmente, también de posadas, según la ley, la ley prevé que el municipio es el primero en salir a dar respuesta. Cuando hablamos del municipio es la junta municipal, pero a ellos también se les suma bomberos voluntarios, bomberos de la policía, gendarmería si tienen, prefectura si tienen. Ellos salen a dar respuesta. Si ellos se ven superados, piden ayuda a la provincia. En Posadas hubo unas 50 familias, aproximadamente, que fueron afectadas por el temporal por desborde de arroyo, que sufrieron inundaciones y del interior va a estar trabajando el subsecretario con los municipios. Bueno, nosotros por ahí nos tocó Posadas, que fue de grave también. Estamos haciendo un previo relevamiento de toda la zona con el municipio y estamos asistiendo con colchones frazadas y módulo alimentario, y bueno, chapa de cartón es donde se requiera.